Perdona, perdona. Hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy os traigo los goles de la semana en Rocket League, semana 7. Como ya sabéis, si queréis participar en los goles de la semana, es muy sencillo. En la descripción de este vídeo vais a tener un enlace a todas mis redes sociales. Dentro de ese enlace se encuentra mi Discord, os metéis a mi Discord y en un apartado de goles de la semana en Rocket League, subís ahí vuestro mejor gol. Y una vez explicado cómo aparecer en estos vídeos, te recuerdo que dale like, comentario y si todavía no me sigues, sígueme. Y ahora sí que sí, vamos con los goles de la semana. Goles de la semana en Rocket League, semana 7. En cuarto lugar tenemos a Toto y la verdad que esta semana ha empezado muy fuerte porque vais a ver a continuación qué golazo nos trae nuestro amigo Toto. Como vais a ver a continuación, está haciendo el dribbling, pone las cuatro ruedas en el techo, hace un double touch y entra por la escuadra derecha. La verdad que es un muy buen gol, te voy a dar un 7 de 10. En tercer lugar tenemos a Alan y la verdad que este es un auténtico golazo también, vamos a verlo. Está en defensa, coge el nitro, parece que puede ir al ataque, da un toque muy elevado. Pero lo que va a pasar a continuación, hace un doble ping con su compañero y entra por la escuadra izquierda. La verdad que es un auténtico golazo, te dio un 8 de 10. En segundo lugar tenemos a Mingo, ya es casi un referente en estos goles de la semana. Vamos a ver qué nos trae el bueno de nuestro amigo Mingo en esta semana. Vemos que está en el aire, hace un double touch y hace una peinadita con el coche de espaldas a la portería. Da el larguero y entra, es un auténtico golazo, te doy un 9 de 10. Y en primer lugar tenemos a Dragon RL y es que a mí estos goles me gustan muchísimo. Vamos a ver el gol que nos trae nuestro amigo. Coge el nitro para hacer un dribbling y ¿qué me gusta? Pues los reset, un reset, dos reset, tres reset, cuatro reset. Y si os fijáis dan el larguero y hace un pequeño double touch, es un auténtico golazo, te doy un 9 y medio de 10. Como siempre quiero agradecer a todas las personas que han mandado su gol para este vídeo de goles de la semana. Tenemos como siempre a Mingo, también tenemos a Dragon, tenemos a Alan y por último lugar a Toto. Muchas gracias a todos vosotros por subir vuestro gol de la semana. Así que ya sabéis, si queréis aparecer en estos vídeos es muy sencillo. Os vais a la descripción de este vídeo, tenéis enlace a mi Discord, os metéis y enviáis vuestro gol en goles de la semana en Rocket League. Así que ya sabéis, dale like, comenta y si todavía no me sigue, sígueme para los próximos goles de la semana. Adiós. Yo me he unido al equipo y me ha crecido la cita, únanse.